Bien, vamos a extendernos un poco por el tema, que es el hospital, este accidente que ocurrió en el metro, en la línea 12, la línea dorada, anoche, pasadas las 8 de la noche, colapsó estas traves, estas ballenas, derivó en la proyección al vacío de los vagones del convoy que en ese momento pasaba por ese tramo. En ese lugar se encuentra Pepe Arriaga, en vivo, en directo, nos vamos a enlazar con él. Pepe, te saludo, buenos días, platícame cómo se encuentra esta zona ya denominada Cero, donde ocurrió el colapso de este convoy del metro de la línea 12. ¿Qué tal amigos de Canal 6? Nos encontramos aquí en la estación Olivos, donde ayer desgraciadamente aconteció, pues hubo un lamentable accidente aquí en el metro de la línea 12 de la estación Olivos. Aquí usted está viendo en las imágenes, ayer a las 10 con 25 minutos suscitó este acontecimiento, este accidente, se desflomó el metro, los vagones se partieron a la mitad. Aquí está viendo usted, pues todo este accidente que pasó, todavía sigue personal de bomberos, personales que están maniobrando aquí las grúas para poder llevar a cabo todo esto, parte de la liberación, de que se libere la circulación también. Pero bueno, hace un rato escuchábamos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde daba el corte y anunciaba a 23 fallecidos y también hay personas que siguen siendo buscadas en algunos hospitales. Los hospitales donde la gente puede acudir a buscar a las personas, todavía está aquí el personal igual de seguridad, personal de los militares, de la Guardia Nacional, incluso de la misma seguridad de aquí de la Ciudad de México que siguen laburando. Y bueno, ya lo decíamos, está esta parte de que están buscando aún a personas en diferentes hospitales de aquí de la Ciudad de México. En este momento, ayer a las 10.25 de la noche, había personal de ambulancias, estaba la Cruz Roja y hoy están todavía, siguen trabajando el personal de bomberos. Aquí está viendo las imágenes, aquí esta línea que ha tenido varios problemas y hoy está surgiendo aquí en una desgracia. Todas estas fallas, todos estos errores que tuvo esta línea desde hace mucho tiempo, incluso hace cuatro años, cuando pasó lo del temblor, estaba también con algunas dificultades. Y hoy causa este efecto que desgraciadamente cobró la vida de 23 personas. Aquí está, estamos directamente en vivo, aquí en la estación Olivos, en el tramo también que va hacia San Lorenzo Tezonco. Y aquí está todo el acontecimiento. Pues nos logramos el acceso para poder darle estas tomas. Está viendo usted en pantalla que todavía está personal maniobreando para poder liberar la parte de los vagones, empezar a limpiar, estar también haciendo el auxilio de personas. Hace un rato, ya lo decíamos, escuchábamos que todavía había sacado algunos cuerpos para que pudieran ser trasladados a los diferentes hospitales. En la cuestión de los hospitales, queremos decirle que todavía están personas atendiéndose en el Hospital Belisario Domínguez. Ahí hay personas siendo atendidas. En el Issste de Tláhuac también hay cinco personas que fueron ahí atendidas. En el Magdalena de las Salinas también hay personas que están siendo atendidas. En el General de Iztapalapa, en el Hospital de Balbuena, en el Hospital Joco, en el Hospital La Villa y en el Hospital General de Tláhuac. Ahí fueron llevadas aproximadamente unas 34 personas para poder recibir el auxilio por parte del sector médico, por parte del hospital. Y mucha gente también, ayer escuchábamos, ayer veíamos que corrían a buscar a sus familiares porque no los encontraban. Y hoy, hace un rato, la jefa de gobierno en conferencia de prensa mañanera decía que todavía había 15 personas que no habían sido ubicadas, que no habían sido encontradas por sus familiares. Así está la información, René. Hasta el momento, aquí estamos nosotros directamente desde la estación Olivos, donde ayer, desgraciadamente, se dio el desplome del vagón aquí de la línea 12. Aquí está una línea que tuvo varias complicaciones y hoy da un efecto de una desgracia lamentable. Regresamos, cámaras y micrófonos hacia el estudio, René. Pepe, preguntarte, tú que tienes oportunidad de estar en ese punto, ¿cómo es la seguridad que se ha dispuesto el gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con el sistema de transporte colectivo Metro? Se puede observar gente, pero se está permitiendo el acceso. Hay un cordón que no permite a los peatones, mucho menos a los automovilistas, pasar por ese lugar. Sí, se está tomando en cuenta todos esos factores para evitar que esta tragedia se pueda complicar en un momento. Porque vemos que es un riesgo latente que pudiera colapsar. Eso que quedó colgando, que vemos en las imágenes que nos están enviando, el convoy, los vagones, la trave, hay un riesgo de que pueda colapsar. Sí, la verdad fue ayer muy complicado, mucha gente estaba en este lugar. En el primer corte informativo que dio las autoridades de la Ciudad de México, encabezadas por Claudia Sheinbaum, se decía que había 15 muertos. Fue en el primer corte informativo que lo hizo alrededor de las 12 de la madrugada. Después, más tarde, a las 2 de la mañana, daría otro corte informativo donde anunciaba a 20 personas que habían sido fallecidas, donde se encontraban menores. Y ahí mismo dio el informe acerca de que la gente podía buscar en los diferentes hospitales que ya les hemos mencionado para reconocer a sus familiares y ir a buscarlos. Había puesto también en diferentes establecimientos donde la gente podía pedir informes, esta parte, para que puedan encontrar y ubicar a sus familiares. En la parte de la seguridad, desde Calle Santes, de la avenida Tláhuac, Esquina Santes, ahí por donde está el Banco Manamex, ahí estaba mucho personal de seguridad, personal de la Guardia Nacional. E incluso la misma jefa de gobierno ha puesto a disposición la ruta de los camiones RTP para que toda la gente que quiere llegar a sus destinos y ocupa esta ruta pueda hacerlo de la manera más accesible y de la manera más rápida. Esto también ha representado un caos ahorita en la parte del tráfico, en la parte de la que la gente quiere abordar para llegar a sus destinos con tiempo. También ha causado algunas problemáticas. También están granaderos, están personal de la seguridad de la Ciudad de México que está haciendo una valla para que la gente pueda orientarse y también para que no puedan pasar. Porque exactamente donde fue este accidente se encuentra una plaza donde muchas personas, muchas personas están laborando. Entonces, la parte de la seguridad está siendo doblegada, está haciendo por personal de la Guardia Nacional y personal de la seguridad de aquí, de la Ciudad de México. Estamos viendo las imágenes de nuestro amigo Marco Esteban. Ahí está viendo usted todo el trabajo que está haciendo. Todavía se encuentra personal. Aquí está viendo usted estos del chaleco naranja que siguen trabajando desde que pasó, desde las 11 de la noche del día de ayer. Hoy siguieron trabajando. Hay personas que no han dormido y obviamente el heroico cuerpo de bomberos que llegó de manera inmediata. Después se fue sumando personal de la Marina, de la Guardia Nacional, del Ejército Nacional y también, como ya lo decíamos, hace un rato Claudia Sheinbaum decía que había 23 fallecidos y 15 personas que no han sido identificadas en los hospitales. Así está la información hasta el momento. Seguiremos llevando el reporte para Canal 6 TV.